Asambleísta Jorge Corozo. Ayipunya, Huauquicuna, Panicuna, Ñuca, Sutimicán. Jorge Corozo, asambleísta por la provincia de Chimborazo. Orgullosamente, gracias. Gracias. Gracias, señora Presidente de la Asamblea Nacional por esta oportunidad. Gracias a nuestros invitados el día de hoy. Ingeniera Mayra Arguello y todo su equipo de directivo. A los jugadores del Centro Deportivo Almedo que nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores asambleístas. Pueblo de la provincia de Chimborazo, muchísimas gracias por estar pendiente de este día tan importante y emblemático para una ciudad maravillosa como es Río Bamba. Y antes de mi intervención quiero decirles que el próximo día, domingo 21 de abril, Río Bamba está de fiesta. Río Bamba cumple 197 años de independencia. Y quiero pedirles con respeto, ustedes se merecen un aplauso para la Sultana de los Andes. E invitarlos a que en este feriado se den una vueltita por allí, por la Merced. Vayan a la Condamine, vayan a Santa Rosa a comer el mejor hornado que tiene el Ecuador. Está en Río Bamba. Esperemos que esta fiesta sea maravillosa y que podamos juntos celebrar como Río Bamba se merece, la ciudad bonita. Y lógicamente, decirles a todos los hermanos de Río Bamba y Chimborazo, un Dios les pague, un gracias. Porque hace 25 años, aquí el 4 de enero del año 1994, tomé una gran decisión. De la comodidad que sentía en el Deportivo Quito y de ser suplente, tomé esa decisión valiente de irme a una ciudad como Río Bamba. Gracias a un pedido del arquitecto Eduardo Granizo Luna, presidente de esa institución, y digo, tomé una decisión valiente porque aquí en la capital estaba muy cómodo, ganaba buen dinero, pero no era titular, era suplente. Y para un arquero ser suplente, eso es doloroso, eso no es hacer historia. Y llegué a Río Bamba convencido de que allí estaba la oportunidad. La tomé y de esa oportunidad hice mi propia historia. Pero no les voy a contar todo porque realmente necesitamos muchísimos días para hacerlo y muchas cajas de buen whisky y purito de bucay. Lo más importante es que el día de hoy se inician los festejos para un gran club, una gran institución, de la que fui parte y protagonista, y de la que durante 13 años le pude servir. Y como dijo alguna vez un gran poeta, se nace una vez, se vive día a día, pero se sirve por siempre. Y yo soy de aquellos agradecidos a la institución del Centro Deportivo Olmedo, a la ciudad de Río Bamba, por haberme permitido servirle. Y dije, yo vengo a triunfar. Y lo hice. Me convertí en el mejor arquero del país, en el mejor futbolista. Y le dimos a Río Bamba y a Chimurazo todos esos logros y triunfos que la historia los han marcado. Y que de eso podemos sentirnos muy orgullosos. Más allá de quienes seamos los protagonistas y que el día de hoy me hubiese encantado, que hayan sido también invitados aquellos grandes jugadores que tuvo el Centro Deportivo Olmedo, como el goleador histórico Más Mesías Calcedo, y todos aquellos jugadores protagonistas al menos del año 2000. Y que solamente en este pleno hay uno, que es Omar Lenezma. Omar, quiero que se ponga de pie, por favor, para que sepa la Asamblea Nacional que este joven es el Chulla Río Bamba. El único jugador que tiene el Centro Deportivo Olmedo que durante toda su trayectoria nunca salió a jugar a otro club. Este jovencito, de apenas 16 años, cuando yo llegué al Olmedo, se convirtió en ese estandarte de Olmedo de Río Bamba. Y claro, tenemos muchísimo que contar. Grandes jugadores, protagonistas en el año 2000. ¿Quién nos recordará a Óscar Pacheco? ¿Quién nos recuerda al Turco Azad? ¿Quién nos recuerda a Javier Caicedo, a Marcelo Fleitas, a Héctor Epipa González, y a todos aquellos históricos del Centro Deportivo Olmedo? Pero lo más importante es agradecerle a la señora Presidenta por traer aquí al Pleno de la Asamblea Nacional a esta gran institución, a este gran club. Que conozcan y sepan lo que hacemos y lo hacemos bien. Reconocer el trabajo de las instituciones, legislar y fiscalizar para el bien de un país. Y cómo no sumarme a este maravilloso homenaje de esta gran institución. Y como todos sabemos, los hombres somos pasajeros y las instituciones quedan. Estos 100 años de vida institucional del Centro Deportivo Olmedo tienen que ser un ejemplo para otras instituciones del país para que sigan sumando esfuerzos y sigan mejorando para darle a sus territorios cada día estas grandes alegrías. A nombre del pueblo de Rihuamba, de la provincia de Chimurazo, señores asambleístas, no me quiero extender por el respeto que ustedes se merecen, solo decirles un Dios les pague. Gracias por esos aplausos. Gracias, señora Presidenta. Gracias al país por escucharnos. Y gracias a todos quienes hemos sido parte y protagonistas de esta noble y maravillosa historia. Lo único que les quiero pedir a los señores dirigentes son dos cosas. En la vida se deben celebrar y felicitar y mucho más reconocer a los hombres y mujeres protagonistas cuando se debe hacer en vida. Yo no soy amante de las grandes celebraciones de aquellos que ya partieron, de aquellos que ya se fueron. Yo creo que lo más importante de los hombres es reconocer el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos ahora, cuando podemos. Como dijo Gerardo Morán, ahora que estoy vivo, ¿de muerto ya para qué? Así que gracias por ayudarnos a ser protagonistas de este festejo por los 100 años del Centro Deportivo Olmedo. A su dirigencia, que mucho esfuerzo deben haber hecho para poder estar al frente de una gran institución. Sé y conozco de la historia porque la viví. El Olmedo fue un equipo pobre, un equipo sin historia, un equipo sin título, un equipo que solo tenía el nombre. Y hay que decirle, señora Presidenta del Centro Deportivo Olmedo, hay que reconocer a un hombre muy brillante, inteligente y valiente, como es Eduardo Granizo Luna, ex presidente del Centro Deportivo Olmedo, quien durante 24 años sacrificó el patrimonio de su familia. Y yo conozco esa historia. Por eso a mí no me pueden mentir, porque yo soy parte protagonista de aquello, para que algún día se le reconozca también por haber aportado y ayudado para que el Olmedo hoy tenga un complejo hermoso gracias a Eduardo Granizo Luna y todos los títulos que efectivamente el Olmedo ostenta son gracias a este señor. Para ustedes, señores, que nos transmiten pueblo de Río Bamba, el próximo día domingo estaremos ahí, si Dios lo permite, para celebrar junto a ustedes esos 197 años de independencia. Señoras y señores asambleístas, señores del Centro Deportivo Olmedo, mis felicitaciones. Señor Israel Cruz, como dijo alguna vez un gran poeta, se me adelantó, lo felicito. Usted hizo posible que estén aquí estas autoridades y a ustedes, señor asambleísta, gracias por escucharnos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que nos ayuden a celebrar juntamente con Olmedo estos 100 años de vida institucional. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor asambleísta Jorge Corozo.